Sony Mis juegos en la estantería Llenos de polvo Mientras Sony me dice Compra el lector, no seas tonto Pero ya paré por ellos No es suficiente Ahora tengo que gastar más Esto es indecente Tengo mis juegos en edición física Pero la de Stintopro no los quiere limitar Si quiero jugarlos tendré que pagar 119 más Esto no puede ser real Tengo mis juegos en edición física Pero la de Stintopro no los quiere Qué cínica Si quiero jugarlos tendré que pagar 119 más Esto no puede ser real Mis juegos en la estantería Llenos de polvo Mientras Sony me dice Compra el lector No seas tonto Pero ya paré por ellos No es suficiente Ahora tengo que gastar más Esto no puede ser real Mis juegos en edición física Pero la de Stintopro no los quiere limitar Si quiero jugarlos tendré que pagar 119 más Esto no puede ser real Mis discos brillan pero no la consola Si lector se quedan en la vitrina Qué broma Sony ¿Qué hago con mi colección? No quiero pagar más Por esta situación Te tengo queimar ¿Quién saldrá en nosotros? Nosotros no queremos pagar más Por lo que ya es nuestro Mis juegos en la estantería Mis juegos en la estantería Con mis juegos en la mano Mirando la P5 Pro Pensando en el gasto insano Si la compro ¿Qué será lo siguiente? Una consola sin juegos Esto es temente Sony por favor Piensa en nosotros No queremos pagar más Por lo que ya es nuestro